a tus cosas, así que pido un aplauso para la familia Cepeda y todas esas personas que nos ayudan y este bombazo en particular, en esta actividad de tantas celebraciones, se lo estamos dedicando a otro de esos guerreros luchadores de lo que es el folclor, también perteneciente a la familia de los Cepeda y a mi amigo, y puedo decir que es mi amigo Mario Cepeda, para el cual pido un aplauso bien fuerte así que Mario, este familión que está aquí reunido, está aquí para disfrutar de esto en honor a ti, que tanto placer nos has dado con tu lucha y tu aportación a lo que es la cultura de ese legado que viene desde tus padres, así que yo personalmente te digo gracias Mario por todo lo que siempre has hecho, porque de tu ejemplo es que seguimos nosotros los que venimos detrás así que, y ahora, seguimos con la bomba, ¿verdad pico? ¿Cuál tú quieres?